¡Residente lucha! ¡Porque el abuso abusa! La presión de los médicos residentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se hizo sentir en cada hospital del país. ¡Residente lucha! ¡Porque el abuso abusa! ¡Residente lucha! Indignados, aseguran es un abuso el aumento en más de un 50% para optar por una residencia y el cobro sorpresivo por derecho a tesis luego de culminada la especialidad. El aval de la universidad por año era de 2.400 pesos y ellos lo aumentaron de 2.400 a 6.000 pesos y aumentaron de no que se pagaba nada por el derecho a tesis a 10.000 pesos. La situación es aún más grave. Denuncian la academia los abandona a su suerte en los hospitales. La UAS tampoco nunca ha mandado una supervisión ni se ha aproximado por lo menos a esta institución y a la mayoría de los hospitales a ver la situación en que están sus residentes. No pagan profesores para los residentes. Nunca han aportado un data shop a las residencias médicas, revistas, libros, nada. Una muestra de los efectos del paro es el hospital pediátrico Robert Reed Cabral, donde las consultas lucen abarrotadas debido a que de los 130 médicos residentes que elaboran en el centro, la mayoría presta servicio en consulta médica. Los más de 2.500 médicos residentes de la UAS en todo el país amenazan con acciones más drásticas de no ser escuchados. Esta huelga va a tener un carácter indefinitivo y probablemente los servicios también de la emergencia sean parados. Karen Cuevas, Noticias 23.